Sólo voy a llevar. Sólo voy a probar que es tan bueno, sabes que la mujer tiene conocida. Pero no la vayas a regar. Te hagan las zanjitas. Gracias. Gracias. Ya iba a decir. Ustedes van a hacer unas zanjitas así. Pero no un gran puño. ¿No te botas? De un bubo, dice la chiquita. ¿Y ella qué necesita? Precioso. Pero ya lo volvemos a tapar. ¿Qué es chiquitín? Ese es mía de chiquitín. Yo voy a sembrar. Dale. Ah, pero para el chiquitín. El chiquitín, ahora el pepino. ¿Cómo se llama la milpa? Ah, ¿cuántos en cada cosa? Tres. ¿La distancia de la milpa? Tres partes. Un asado hay que hacer. Pero para el chiquitín. ¿Qué viste? El chiquitín. ¿Qué estás sembrando ahí? El pepino. Ah. No es con eso, no es con la cosa. Yo pensé que pepino y chiquitín. Todo va a ser para mojo. No voy a hacer aquí. No voy a hacer aquí. No, no voy a hacer las armas. No, va a ser pechuguita. No, va a ser pechuguita. No, va a ser pechuguita. Bueno, guys. yo grande voy a hacer ¿cómo? o sea que aquí ve van montones pero para quedar hasta bastar dale polla así dale polla así no gracias ¿ah? ¿cómo es? por aquí se mueve más rápido ¿por qué? ya lo envidia hay solo 3 en el cabalillo solo el hijo el profesor Opusio la mano a la Kelly un médico le ha gustado y bueno aquí la aquí daniela va sembrando el chivilín sembra ni te ayudaría pero yo veo que como que no es un trabajo muy pesado que diga y así surco surco entonces van a sembrar el chipilín y el pepino en el mismo lugar todo van a sembrar el chipilín y el pepino en todo en todo junto para acá, así como la falta aquí, primero el chipilín y después el pepino ah va a ir casi a la parte ah y esta Wilder no? eh? y esta Wilder también? Wilder hay un montón aquí no pero le digo que es Wilder que lleva bodys ah Wilder también que lleva bodys Wilder bodys o sea quiere decir que mi nombre no es único pues no es famoso tiene que haber bastante oye esa cosa Marcos Bori también se llama Marcos Tulio no hay mucho hay varios aquí así si hombre te la creíste pues crees que en serio estoy halagando no si Marcos abunda aquí si Marcos abunda aquí él piensa que de por gusto le estás diciendo eso pues si ahí está ahí está mira pues si quieres Marcos ahí está Marcos Antonio Solís ahí le gusta ahí le gusta ahí le gusta que le diga Marcos Antonio Solís ahí está empieza no hay nada más difícil que si no porque ahí va pepino pepino chiquini pepino chiquini no ahí va pechuga jajaja no hay por nada dejaron en el traje entonces ya no hago nada aquí Cuatro de puro pepino Cuatro estucos de pepino Hagan de cuenta que en un par de días ya estaban comiendo pepino dulce Vamos a grabar Ah si, bueno si es que ya no hay cuando venimos Tal vez solo con decir Tal vez va a crearse un mito Botas cuando te vayan a vender pepino dulce Recordad que aquí no vinieron a sacar Eso sembré yo Aquí no mucho siembran pepino No aquí no La mayoría cae solo mil para siembran Es que solo mil para siembran Siembran solo mil Porque es lo único que pueden vender Y aquí no ganan el pepino Esto es para vender pero lo vas a vender en unas casas Y no vas a ganar casi nada Entonces prefieren vender al mayoreo Que salir a vender a las casas Por unidades Justamente por eso no siembran pepino Que si el pepino se vendiera por mayor Y diera la buena a la cosecha Ahí dio Solo pepino Solo pepino Aldea Aldea del pepino Lo hubieran puesto en vez de jabalí Mi pregunta es esto Que aquí se da el mango bastante Y en cielo no Ah En cielo no se da mal Porque es un clima frío Pues eso Y aquí es más frío Aquí porque hay Dios Aquí llega a los 50 grados bajo cero Ahí está la ñenita sembrando La Dani pura la mujer de Donbaca anda ahí Mira ¿Quién es Donbaca? ¿Quién es Donbaca? Donbac dije yo Donbaca Donbaca Yo también me reí Pues no sabía quién es Donbaca ¿Quién es Donbaca? Ya la pregunta no se queda ¿Cuántas tareas? ¿Esta es como tareas? Aquí hay como dos tareas de ahí para allá Muchachos y si Si hacemos un video ahí Y sembramos una manzana de pepino ¿Lo vamos a vender? Sí Pero eso que diga la gente Si quiere ver todo el procedimiento Oye, está so En serio crees que ibas a sembrar Una manzana de pepino Yo te lo digo porque Como que a Mai no se le cree No, no Sembró una manzana de pepino Demasi Ah pues cuesta pues Si no se pone amarillo ¿Cómo un amarillo? El pepino es amarillo Puedesito Marco Mira, amarillo es el pepino Bota Dice Marco Es que yo al pepino Le tengo que tirar muchas cosas Así como fertilizante Algo así Dice Ah sí, dice Marco Si no se pone bien amarillo Si amarillo queremos que se ponga la cosa Ya ves Marco afirma las cosas No, en veces se pudre también Se pudre Las hojas si tienen que estar Normales, digamos Verde El pepino El pepino si tiene que estar amarillo El mero pepino No, el mero pepino es verde Es amarillo El pepino que estamos sembrando aquí Si, si No, pero es que es puro pepino Es que ya vienen con químicos Lo mezclaron con azúcar 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 ¿Alguien aquí no ha probado el pepino dulce? Yo ya lo he probado pero Yo probé un pepino dulce una vez Pero no estaba dulce Estaba desahorido Es amarillo Esos salen grandes Ya no salen como los verdes Los pequeños Como así Los pequeños son de ensalada Los pequeños son de ensalada En cambio Esos son como así Son los más pequeños Con pura Puro ayote Se miran No Son así largos amarillos Marco está hablando Los huicoy No ¿Qué están hablando? Terminando Porque el dice Que se va a quedar aquí Comiendo un monte A vos te le gustan los montes Mucha como haces Porque cuando yo Estaba patojo Hacía muchas cosas Oye tú sabes Y ahorita cuando está grande Ya no Yo no quiero hacer nada Yo cuando estaba patojo Ya uno viejo Ya no aguanta Mucha que le duele así Mira esa cosa En la que estuviera viejo Está viejo Bueno yo comprando Las cachitas Nada más y nada menos Tengo Y no aguanta Vamos a sacar el monte Entonces ¿Qué? Vamos a jalar el monte Vamos a jalar el monte Món Vamos a resembrar Vamos a resembrar También Traen semillas Si Vamos Vamos a resembrar No Un surco No Vamos a resembrar Nosotros jalamos el monte La yaquí Sembró un surco No nació Nada Por ahí va Allá está tirado Entonces las mujeres van a sacar La basura Digamos el monte de este monte Para afuera o sea para allá o para otro lado Pero aquí van a estar Y pues el resto de los hombres va a estar aquí ¿Cómo se llama? Sembrando el dos surcos Creo que fallaron aquí Va a resembrar porque Se murieron algunos Yo pensé que aquí también iba a sembrar La yaki como dijo que cada espacio Que dejaron es donde iban a sembrar Que así es que no fue dejado a propósito Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? Aquí nos despedimos de una vez Y bueno, tal vez sigamos cuando el pepino Este bueno para comer Nos vemos hasta la próxima, adiós Adiós